¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace fiel Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti?